. Yeah. Estoy buscando a alguien que me quiera como un puka que regalo. una bebé que me gima con un alma y la mamá en su paro bebé sin tener nada un complejo bebé sin la acción un poco de tono, un poco de tono cuando te la cae, tu me llamo en el core street y el comandante está rindiendo en el IG se hizo rojo cuando conmigo chocó la metí y la muñe, ya muñeó lo movió de arriba abajo y del vino lo que tocó a ti, cariño, no era la bioc ella es un pantapoteo como en tuerca, aquel que la vea yo le llenco de todo el deseo y cargar tu abrazo, lo de pa' quien va no quiero verte con lo que te pido Pelotón, ¿cómo dice? que me quiera como un caro una bebé de acú que me gima con un alma y no mamá en su paro bebé sin tener nada me compro que resuita es ché el confetón a tu punto de vista monta de la mano, tú me ganas por el speed es como en casa, está confiando en la G ella es un pantapoteo como en tuerca, pa' que yo la vea yo le llego donde sea le caigo a tu atrás, solo pa' que vea ella es un pantapoteo como en tuerca, pa' que yo la vea yo le llego donde sea le caigo a tu atrás, solo pa' que vea no tuerca, palabra Brisa lo llego de acú oye, ustedes no son gaster, na, 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 si le piden la plancha a su mamá, que disparan las pistolas, na, 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 si en la disco anda sola, venga pa' acá, ustedes no son gaster, si le piden la plancha a su mamá, que disparan las pistolas, oye, si en la disco anda sola, dicen, ustedes no son gaster, en la calle y en la casa mantenido, de menores que estamos en el calento, pero me gusta el frío, pasé por muchos problemas y nunca me di por vencido, mami, yo te voy a dar tu merecido, todo lo que tengo me lo merecido, yo no me comparo con ninguno, estoy claro de lo que mido, me pegué por cada línea que yo escribo, estoy activo, hasta cuando yo estoy inactivo, si no eres leal, vos no camines conmigo, estoy inaprentadito, se ve chido, oye, mamacita, ¿y cómo dices? Hey, señorita, mejor que conmigo, usted no compita, compita, ven ganando millones con la visita, ustedes no son gaster, si le piden la plata a su mamá, que disparan las pistolas, na, 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 si en la disco anda sola, venga pa' acá, ustedes no son gaster, si le piden la plata a su mamá, que disparan las pistolas, na, 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 na Todo está claro que yo me lo paseo Así de fácil y eso que ni leo Cómo lo soñamos A los haters me los paso por la cabeza Estoy partiendo el amor Pa' tener a mi mamá como princesa No vengas y hablarme con tantas choresas Son menos pa' tirar Oye, dos cantando conmigo en nacional ¿Cómo dice? Gatti Ustedes no son gatter Si le piden un rato a su mamá Que dispara la pistola Si el alcohol anda sola Oye Ustedes no son gatter Si le piden un rato a su mamá Que dispara la pistola Si el alcohol anda sola ¡Bru! Quiero una fuerte huya ¡Viva Chile! Qué hermoso hermano, qué hermoso Muchas gracias por la oportunidad de corazón Los queremos mucho Gracias de corazón Vayan todos a portar por la Teletón Vamos a apoyar toda esta linda campaña Marika Punta Arena Viva Chile Viva el género chileno Bailita el género Que todo el mundo lo cante en sus casas Hoy es una de esas tías Que me siento solo Y aquí diste porque viene victoria Y yo subo en una victoria Y te pido en mi casa Supe y te vete con otra noctaba Que no vio Ok, traiga todo Todo el mundo saltando Un, dos, tres ¡Viva! ¡Viva! Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Ya que estoy, un trasolo Pensando en que me tocaste por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Oye Hoy me siento solo Me siento en un desierto Es una pesadilla Puedo en tanto desierto Si tío estoy triste Y contigo contento El tiempo pasa lento Quizás fuera tu momento Pura poesía Una noche te dedicaría Una carta para ti Te escribiría En sonidos de tu voz Mi favorita melodía Si fuera por mí Las nuchas día a día Tengo en la mente llena Pero mi alma está vacía Te fuiste con otro Que como yo nunca te amaría Mamá que tenga todo el dinero La alcancía Que se escuche fuerte Nacional ¡Viva! 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 Quiero que tú seas mi mujer No quiero que la vayamos a vender Mi amor sincero Te puedo ofrecer Vinemos un poquito a la tarde Mientras nos estamos besando Pero tú estás llamando ¡Viva! 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 Pensando en cómo Lo perdimos todo Pensando en cómo Lo perdimos todo Ya que estoy Justo solo Pensando en que Me cambiaste por otro Pensando en cómo Lo perdimos Pensando en cómo Lo perdimos todo Ya que estoy Sin atao Entiendo feliz De todo o no ¿De qué sirve Si no estás a mi lado? Por ti paso El bien conmitao Pendiante al ser Pendiante a ti Pendiante sus ojos Si no estás feliz No tengo que decir No estás feliz Y cómo no estás aquí Es una vez el día Que me siento eso Yo aquí triste Porque te viene la historia Sube una palitoria Y te escribo una guasa Súper triste Verte con ¡Viva! ¡Viva! Ya que estoy Un rato Pensando en que Me cambiaste por otro Pensando en cómo Lo perdimos todo Pensando en cómo Lo perdimos todo Ya que estoy Ultra solo Pensando en que Me cambiaste por otro Pensando en cómo Lo perdimos todo 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 Dímelo, Bolívar Dímelo, Bolívar Dímelo, Joseph La primera historia que conocimos en esta maravillosa jornada de Teletón 2022 Ahí están, tres grandes rostros chilenos Tres grandes jóvenes chilenos El aplauso tremendo Los queremos llamar al centro del escenario Polimá, Apailita y Joseph Que vengan para acá con la oación de este estadio maravilloso Para ellos tres El grito, el aplauso Como se lo merecen Realmente fantástico como se pasearon por este escenario Nos hicieron bailar a todos Y emocionar con este maravilloso gesto De sumar a nuestro querido Joseph a esta presentación Felicitaciones Muchísimas gracias Maravillosa presentación Pailita, él es lo máximo Ven para acá, Joseph Oye, este regalito se lo quiero dar con mucho cariño a mi hermanito Joseph Que lo conocimos en elante ahí en los pasillos de los camarines Un verdadero guerreros Seguero mi hermanito Tremenda persona como este niño y muchos niños luchando ahí Nunca bajen los brazos hermanos míos sigan luchando Un amor grande a todas sus familias De verdad, ustedes son héroes Nosotros somos fans de ustedes Ustedes son los guerreros los que luchan día a día de corazón Los queremos mucho Gracias por tanto amor y cariño Quiero una fuerte bulla por el Joseph Gracias por ver el Joseph